Flor y Canto presenta Ante el altar De Concepción Cabrera de Armida 33. Treinta minutos ¿Qué veloces pasan ante Jesús sacramentado? ¿Cómo vuelan los instantes cuando se está aquí, amor mío, al pie de tu trono, contemplando tu bondad, tu caridad y tus virtudes ocultas? ¿Qué son esos momentos de cielo para mi alma que te adora, que te anhela, que suspira por venir a tus plantas, que te ama, que se consume amándote, que no piensa sino en complacerte, que se muere por estar a tus pies y contemplarte? Sin embargo de ello, ¿cuántas cosas puede el alma hacer en la intensidad de su amor en un minuto? Puede tener un acto de contrición perfecta, puede ahogar un afecto que le impida, puede humillarse sin medida, puede llorar sus pecados, puede, Dios mío, salvar un alma sacrificándose en su favor, ofreciéndose al Verbo Divino con todos sus méritos por su conversión. ¿Cuántas cosas puedo yo hacer en mi adoración? ¿Cuántas gracias alcanzar? ¿Cuántos pecados expiar? Y si pienso en tantas almas quedarían gozosas, ¿cuánto tienen por tener la dicha que yo disfruto y de la que daré cuenta algún día, Dios mío? Haz, Jesús mío, que sepa aprovechar y agradecer tantas gracias que no merezco. Haz que con una pureza sin igual venga a adorarte. Concédeme que jamás empañe en mi pobre alma la menor culpa deliberada. Ángeles deben ser los que rodean tu altar, y yo quiero ser ángel. A eso aspira mi corazón, a ser pura, Jesús mío, a ser azucena, a ser luz, a ser blancura para poder, sin ruborizarme, venir a la adoración y mirarte, adivinando los menores deseos de tus divinos ojos. Oh amor mío sin igual, oh Jesús mío adorado, apenas comienza mi alma a vaciarse dentro de ti cuando concluyen los minutos, cuando llega la triste hora de separarme de tu trono. Apenas principian sus confidencias, sus promesas, sus intimidades amorosas, cuando el reloj, sin detenerse, me anuncia que debo partir, y que otra alma digna debe sustituirme. Oh Señor, bendito seas, si me fuera dado de tener como a Josué el sol en su carrera para concluir de decirte lo que mi alma te ama. Pero ¿acaso podría concluir yo, sin tener una eternidad en la que cupiera la intensidad de mi amor? Oh María, Nuestra Señora de la Eucaristía, quédate conmigo en estos 30 minutos de amor y de reparación, para enseñarme a hablar con tu Jesús y decirle lo que tú le decías. Amén. Amén. Amén.